Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Marina, que la verdad es que estuvimos dando tanta información que se quedó bastante corto hace un único podcast, así que lo hemos tenido que dividir en dos partes. Y en la primera parte ya estuvimos hablando un poco sobre el impacto que tiene el tratamiento que se da en el hospital en la diabetes tipo 2. Estuvimos hablando sobre los principales problemas y creencias que tienen las personas con diabetes tipo 2 que le impiden solucionarlo. Pero esta parte va a ser muchísimo más práctica, porque aquí vamos a entrar en qué hábitos necesitas para de verdad poder revertir la diabetes tipo 2. Vamos a entrar a hablar sobre los principales obstáculos que puede encontrarse una persona con este tipo de diabetes en su día a día. y vamos a entrar en las soluciones a esos obstáculos. Así que es algo que, tengas diabetes o no, probablemente te aporte porque son muy parecidos a los que tiene cualquier persona a la hora de cambiar de hábitos. Así que te invito a escuchar el podcast completo porque estoy seguro de que te va a aportar muchísimo. Y ahora, cuéntanos un poco, porque ha hablado del entrenamiento de fuerza, de la alimentación, pero ¿se puede curar la diabetes tipo 2, que es de lo que estamos hablando, y cómo se tendría que hacer? Vale, sí se puede revertir, lo que he dicho antes, también va a depender un poco la evolución que haya tenido esta persona, también un poco cuáles sean sus creencias y aprendizajes, porque como tú has dicho bien al principio del podcast, estamos tratando con personas, no estamos tratando con una enfermedad, esto no es sota, caballo y rey. O sea, al final hay que implementar muchas estrategias que la mayoría de personas no saben cómo implementarlas en su día a día, porque, de verdad, todo el mundo tiene su estilo de vida, todo el mundo tiene sus creencias, aprendizaje. Y yo, por ejemplo, muchas veces me rompo los cuernos para cómo puedo adaptar esto a esta persona para que sigamos avanzando. Porque, lo que tú dices, hay personas que igual no evolucionan tan rápido como les gustaría, quieren abandonar, o quieren ir más rápido y toman peores decisiones, o incluso les cuesta organizarse en su día a día, por lo que quiero dejar, vamos, súper claro, que esto hay que hacerlo totalmente individualizado, y conociendo de verdad la situación de la persona. Por eso, las dietas que te da el endocrino, o las recomendaciones que te da el enfermero, o lo que sea, no te van a funcionar, y mucho menos lo que veas en Instagram, porque eso es información que no se adapta a tu situación, ¿no? Bueno, me estabas preguntando si se puede revertir, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues, sobre todo, pues, cuadrando un plan nutricional que se adapte a lo que tú necesitas, que en este caso es bajar los niveles de glucosa en sangre y de hemoglobina glicosilada. Por lo general, lo que se suele hacer es, bueno, bajar un poquito los hidratos de carbono, que no restringirlos, al menos yo trabajo así, y priorizar, sobre todo, la proteína, verduras y grasa. O sea, esto es fundamental, ¿no? Y que estemos en un déficit calórico, lo que hablábamos antes, ¿no? También incorporando el ejercicio de fuerza, o sea, esto es imprescindible, es que no es ni negociable, es que tienes que hacerlo, también con la supervisión de un profesional. No es, y esto quiero dejarlo claro, no es, me pongo un día y ya no vuelvo a hacer más, porque es que eso no te va a funcionar. ¿Y por qué el ejercicio de fuerza? Bueno, pues, porque lo que estábamos hablando antes, ¿no? La diabetes tipo 2, en la mayoría de casos, es por una deficiencia de masa muscular, o una deficiencia de fuerza muscular. Entonces, hay que ganar fuerza y masa muscular, que además eso te va a potenciar mucho a perder grasa de forma saludable. Por eso, yo antes insistía en que con tan solo la alimentación no vas a conseguir resultados, porque si tú estás en un déficit calórico, o dejando de comer, o restringiéndote hidratos de carbono, perdón, o lo que sea, tu músculo va a sufrir, y vas a seguir perdiendo músculo, y eso ya desde luego no vas a perder grasa, que es lo que nos interesa. Entonces, un plan nutricional que se adapte a ti, ejercicio de fuerza, y por supuesto, un sistema que te permita moverte a lo largo del día, ¿vale? Es decir, al menos dar un mínimo de 10.000 pasos, ¿para qué? Pues para que no nos estanquemos, y que tú puedas estar disfrutando de la alimentación sin pensar que estás comiendo poquísimo, porque otro de los problemas, y aquí voy a abrir un melón bien grande, es que cuando tú vas simplemente a un nutricionista para revertir tu enfermedad, o para bajar tu nivel de glucosa en sangre, aparte de que igual ese nutricionista no está especializado en diabetes, lo que va a hacer es restringirte un montón. ¿Por qué? Porque no se interesa ni por cuánto te mueves, ni si estás haciendo ejercicio de fuerza, y por supuesto él no te va a dar este tipo de recomendaciones porque no tiene ni idea. Entonces te va a dar un menú en el que te ponga verdurita, pollo, y arreando. Y al final eso no es vida, porque no se adapta a ti. Y por supuesto, aparte de que no se adapta a ti, que te va a hacer perder peso muy rápido, has perdido peso y has bajado quizá algo la glucemia, pero es que te estás arrastrando también la masa muscular, y eso no te funciona para nada. Y por supuesto tampoco es sostenible a largo plazo, que esto es lo que nos interesa, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando entra a trabajar alguien conmigo para que le ayude a revertir la diabetes, le dejo bien claro que lo que empecemos a hacer a día de hoy, desde el día cero, esto lo va a tener que mantener para siempre, porque si no vas a volver otra vez al punto inicial. Y que entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues adaptar un plan nutricionado que a ti te haga disfrutar, y que tú seas consciente y que tengas la certeza de que vas a poder mantenerlo para siempre. Y que por supuesto te ayude a aprender. ¡Ostras, Marina me ha dicho que puedo comer este poco de patata con verdura y pollo! Pues genial, y encima si estás consiguiendo resultados, el día de mañana que salgas a un cumpleaños o salgas de vacaciones o lo que sea, ya sabes cómo tienes que combinar tus platos. Ya sabes que cuando ya no me necesites, vas a poder seguir manteniendo estos hábitos, ni vas a tener que estar haciendo las típicas dietas restrictivas y que te van a hacer conseguir resultados, pero tanto llegan, o sea, llegan como se van. Y así es. Entonces, en resumen, un plan nutricional que te ayude a disfrutar y bajar ese nivel de glucosa en sangre y por supuesto perder peso o bajar ese porcentaje graso, un entrenamiento de fuerza, que esto es innegociable, y un sistema que te permita moverte a lo largo del día. Total. O sea, al final, hay algo que has dicho que me hace pensar porque, por ejemplo, siempre buscamos una pastilla que lo que hace es poner un parche realmente. O sea, es como si yo me he roto el pantalón cuando era pequeño, usted siempre iba y me caía al suelo jugando a fútbol y me rompía las rodillas y lo que hago es ponerle un parche ahí encima que sigue estando en el agujero. A mí me gusta, por ejemplo, me gusta decirlo como que tienes una gotera en tu casa y pones un cubo y ahí se queda todo. O sea, no estás solucionando el problema. Estás poniendo un cubo a ese problema, pero al final tendrás que subirte a una escalera, igual abrir un agujero y eso lleva esfuerzo. O sea, nadie te va a decir que es fácil porque no es fácil. Lo fácil es poner el cubo como tomarse la medicación o como dejar de comer algunos alimentos porque eso es facilísimo. No te tienes que organizar, no tienes que priorizar hacer ejercicio, no tienes que priorizar moverte. Pero si tú de verdad quieres resultados, vas a tener que esforzarte. Vas a tener que hacer cosas que al principio te van a costar y vas a estar pensando, ostras, ahora tengo que hacer el ejercicio, ahora tengo que dejarme comidas preparadas. Pero es que al final te va a dar unos resultados que ya no vas a volver a tener el problema de la diabetes, jolín. Y luego has mencionado también, solamente ir a un dietista o a un nutricionista no te va a funcionar, sino un plan integral que incluya ejercicio. Y estoy de acuerdo en esto, tanto para diabetes como para la pérdida de peso en general. Es porque al final yo me encuentro un montón de gente que va al dietista, pero como no se mueve en su día a día o no hace ejercicio, por ejemplo, tiene que llevar una dieta tan restrictiva que es imposible de seguirla. Y con el tema de la diabetes, realmente eso, además de lo que me han mencionado de la pérdida de masa muscular. Podríamos poner el ejemplo, si seguimos con la gotera, en vez de poner el cubo, que sería el equivalente a la pastilla, porque la gotera sigue ahí con la pastilla, sería poner un papel en la gotera, que al principio, vale, habrá unos días en los que no salgan las gotas, pero va a llegar un punto en el que el papel se sature tanto, que vuelvan a caer las gotas, incluso va a caer todo lo que se ha acumulado ahí. Y creo que al final el mensaje no es que las pastillas no sirven o que cambian la alimentación no sirve, o que el ejercicio de fuerza por sí solo tampoco probablemente serviría, sino que se necesita algo integral. Porque no estamos hablando de que dar entrenamiento, dar dieta, estamos hablando de solucionar un problema. Y si tú quieres solucionar un problema, lo mejor es que utilices todas las herramientas que tienes disponibles para ello. Vamos a hablar ahora sobre algunas creencias que suele tener o que puede tener la gente, por lo que yo he pensado, en relación a tanto el ejercicio como la alimentación cuando tiene diabetes. Vamos a empezar por ejercicio, que solo tengo una pregunta que hacerte, luego tú me comentarás las más frecuentes, pero lo primero es, ¿hay riesgo, por ejemplo, a la hora de hacer ejercicio cuando tú tienes diabetes, de tener hipoglucemia o similar? No. Si hablamos de diabetes tipo 2, no. O sea, quiero explicarlo como que no es lo mismo que la diabetes tipo 1. Que por eso antes he recalcado mucho que hay personas que confunden diabetes tipo 2 con diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1 sí que hay más riesgo de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque te estás inyectando insulina. Y ahí puede haber un error. Porque al final, si tú te pones más 2 y encima luego vas a entrenar o vas a hacer ejercicio, puedes acabar teniendo una hipoglucemia. En cambio, en diabetes tipo 2, es que el problema no son las hipoglucemia, es que tu problema es la hiperglucemia. Entonces, es que nunca vas a tener... O sea, es muy difícil que tengas hipoglucemias con diabetes tipo 2 porque tu problema es ese exceso de energía y que tu insulina no está funcionando adecuadamente. Entonces, tenemos que asegurarnos de que vamos a mejorar esa sensibilidad a la insulina. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través del ejercicio. O sea, tú estás segregando suficiente insulina. Lo único que pasa es que hay como una especie de puerta que hace que tu insulina no esté funcionando bien. Y a través del ejercicio vamos a favorecer ya no solo la sensibilidad a la insulina, sino que incluso tu músculo pueda captar glucosa sin la necesidad de que esté la insulina de por medio. Entonces, no va a haber hipoglucemia. O sea, es muy difícil que eso exista y esto de verdad quiero también decirlo con la boca bien abierta porque los médicos, yo creo que incluso ellos a veces no saben ni la diferencia y es que no, que no te va a pasar eso. Y claro, mucha gente que tiene diabetes tipo 2 dice ¡Buah! Me pincho todo el rato por si me dan una hipoglucemia. Es que no te va a dar una hipoglucemia. Es que te tienes que pinchar todo el rato por si tienes hiperglucemia. Que eso ya es un problemón. Y bueno, pues eso. Vale. Siguiente cosa, ya sobre alimentación. Mucha gente lo que hará será cambiar el pan. Esto lo hace tanto gente de diabetes, yo creo, como yo lo que digo para perder peso. Lo que hacen es que yo ya no como pan, como pan integral, como pan de centeno o galletas integrales incluso o arroz integral. ¿Qué impacto tiene esto realmente en los resultados? A ver, esto es un melón también, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? O sea, que las recomendaciones que te da el médico o el endocrino es toma más fibra o toma más productos integrales. ¿Dónde nos vamos? Pues a los cereales integrales. ¿Qué pasa? Que los cereales integrales siguen teniendo hidratos de carbono. Y como esa persona ya asocia, esto tiene fibra, esto es integral, me va a ayudar a perder peso y a bajar la glucemia. No. ¿Por qué? Porque digamos que lo que importa aquí es la energía que tú estés aportando a tu cuerpo. Y el arroz, el pan, la pasta o lo que sea, sigue teniendo bastantes hidratos de carbono, sigue teniendo bastante energía. Y entonces te atiborras de este tipo de alimento. Porque tienes la creencia de que no te va a pasar nada por el simple hecho de que ya lleva fibra. Escúchame, fibra lleva la fruta, fibra lleva la verdura, fibra lleva las legumbres. Entonces, ¿es mejor, por ejemplo, los cereales integrales que los cereales blancos? Pues sí, porque bueno, te estás favoreciendo de la fibra. Pero al final, estás por la creencia de, ah, bueno, pues para no restringirme los hidratos de carbono, pues me como este pan integral. Estás entrando en el bucle de como este producto, porque pienso que voy a mejorar, no vas a mejorar porque no te va a ayudar por el exceso de hidratos de carbono. Y por eso también estás desplazando todo tipo de alimentos que me parecen mucho más interesantes, como suficiente proteína, suficiente verdura, incluso suficiente legumbres, que me parece mejor opción. Tienes ahí la fibra, la proteína, etc. Entonces, no te van a ayudar. O sea, habría que adaptarlo a la persona, porque cada persona tiene un requerimiento diario de hidratos de carbono, proteína, grasas. Entonces, por supuesto, vas a poder comer cereales integrales, incluso algún cereal blanco, pero hay que adaptarlo de tal forma que te permita conseguir resultados y también combinarlo de tal forma que te ayude a esa bajada de glucosa. Es decir, que tú combines bien los alimentos de forma adecuada, que alguien te ayude a aprender eso. Y, por supuesto, también no centrarnos simplemente en la alimentación, porque eso también es otra creencia de, ah, bueno, pues solamente me han dicho que los hidratos de carbono, pues ya te centras tanto en ese punto que te acabas olvidando de otros factores que son mucho más importantes. Estás haciendo ejercicio, estás saliendo a caminar o te estás moviendo lo suficiente a lo largo del día, ¿no? Entonces, habría que combinar todos estos factores para que de verdad te empiece a funcionar. Pero lo más importante, Carlos, es que tienes que adaptar las cantidades a tus necesidades. No puedes centrarte simplemente en, no, es que ya como pan integral, no, es que ya como arroz integral, no, es que como estas galletas sin azúcar, que eso ya es otro melón también. Porque las galletas sin azúcar o los productos sin azúcar, bollería, tú te vas a los ingredientes y es que es mierda igualmente. Aunque no lleve azúcar, es que me da igual. Porque además, aunque no lleve azúcar añadida, son hidratos de carbono o son grasas muy pocos saludables que estás introduciendo en un desayuno, que encima tienes la glucemia en 150, pues eso se te va a disparar aún más. Y es mucho peor para ti. Entonces, sinceramente, yo no digo que haya alimentos prohibidos, porque yo esa no es mi filosofía, tú lo sabes, pero si quieres disfrutar de una alimentación saludable, o sea, si quieres disfrutar de una alimentación que no te suponga una intranquilidad o un sacrificio diario, tienes que adaptar las cosas a lo que tú necesitas para poder seguir disfrutando de ese arroz o de esa pasta, o incluso si algún día te quieres comer un pastel, pues que lo hagas, pero tienes que adaptarlo a ti. Entonces, bueno, no sé si te he respondido bien... Sí, o sea, de hecho te he adelantado a la pregunta de los dulces sin azúcar, y al final, en relación a lo integral, como que el resumen es, obviamente, vas a tener mejor impacto que el que va a tener pan blanco, por ejemplo, pero no por cambiar el pan blanco por pan integral, vas a conseguir mejorar tu diabetes, sino que tienes que tener en cuenta un montón de factores más. Y hay algo también que has mencionado que es importante en relación a los sin azúcar y que también a los integrados, que precisamente cuando tú solo tienes en cuenta detalles de este tipo, y acabas pensando, bueno, pues como esto tiene fibra, ya da igual. O como esto no tiene azúcar, ya da igual. Al final, incluso acabas siendo peor porque inconscientemente te das el permiso para hacer libre albedrío, por así decirlo. Es decir, como estos sándwiches de nata no llevan azúcar, pues da igual, me puedo comer uno todos los días. Total. Y al final, estás engañándote a ti mismo y estás teniendo una alimentación peor que si te estuvieses tomando los sándwiches con azúcar y diciendo, voy a moderarlo porque esto tiene azúcar y no es lo mejor para mí. O sea, el resumen es, el azúcar no te sube el azúcar. Lo que te sube la glucosa o el azúcar es que es ese exceso de energía que es la consecuencia, digamos, de una mala alimentación, o sea, de ese combo. Porque igual tú en tu plato estás poniendo arroz integral sin valorar o sin tener en cuenta la cantidad que tú necesitas y eso hace que desplaces otros alimentos. Entonces, simplemente en ese plato van hidratos de carbono. Y al final, si encima eres una persona que no te estás moviendo y no estás haciendo ejercicio, pues apaga y vámonos. O sea, el azúcar, esto de verdad quiero dejarlo claro, es que el azúcar no es el culpable de que te suba el azúcar. Es que, yo por ejemplo, tengo clientes que en las navidades que es el mayor de los problemas a nivel de dulce y tal, después de navidades tenían unos resultados brutales. Habían mejorado en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque han aprendido cuáles son sus raciones, cómo tienen que combinar los alimentos y que un dulce no pasa absolutamente nada porque al final luego también si tú te permites, o sea, si ya sabes que dentro de tu alimentación puede existir algún dulce, vas mucho más tranquilo que cuando te los prohíbes, ¿no? Y entonces, si tú encima vas con la asociación de lo que tú decías de, ah, es sin azúcar, pues puedo comerme todos los que me dé la gana, es que no vas a mejorar la vida porque esos productos sin azúcar son mierda igualmente. Entonces, yo prefiero que te comas un día esporádico un pastel que sepas que te lo puedes comer porque al día siguiente vas a volver otra vez a tu rutina a que por el simple hecho de ese pastel me da miedo porque tiene mucho azúcar, me estoy atiborrando de otros productos que no te van a ayudar en el proceso. Y además, diferenciar dos cosas. O sea, has dicho como el azúcar, no te sube el azúcar, que creo que hay que matizar que a corto plazo obviamente sí. Exacto, pero a largo plazo. Tú te tomas algo de un dulce y en ese momento vas a tener un pico de glucosa. Pero hay que diferenciar entre elevar la glucosa a corto plazo y que tu cuerpo genere que la tengas crónicamente o todo el rato elevada. Entonces, lo principal y lo que hay que trabajar es en el entrenamiento de fuerza y ese déficit que es lo que va a hacer que tu cuerpo no genere que esté todo el rato elevada y se mantenga ahí. Porque el pico va a ser algo totalmente normal en una persona saludable también. Y ahora, ya que hablamos de esto y por finalizar con este tema, hay una creencia también o algo que a lo mejor hay mucha gente a la que le causa dudas que es el de tener que tomar alimentos con bajo índice glucémico. ¿Qué es esto del índice glucémico? ¿Y si es importante? A ver, el índice glucémico es como digamos, cuando tú, por ejemplo, te tomas un alimento, es como la velocidad a la que se te da un pico de glucosa, ¿no? Yo considero que es mucho más importante la carga glucémica, es decir, tú te tomas un alimento, ¿cuántos hidratos de carbono tiene ese alimento, ¿no? Porque al final, por ejemplo, la sandía tiene un índice glucémico bastante elevado, pero ¿qué cantidad de hidratos de carbono tiene la sandía por cada 100 gramos? Una mierda, no sé si son 5, bueno, tú lo sabrás mucho mejor que yo, muy poco. Y al final es un alimento que probablemente te genere miedo porque, uff, es que me va a hacer un pico de glucosa, tal, pero es que la sandía tiene bastante agua, tiene 5 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos, que eso no es nada, o sea, prefiero eso a que te comas un pan integral que tiene igual 40 gramos de hidrato de carbono por cada 100 gramos, que eso ya es como casi la mitad de lo que tú puedas necesitar a lo largo del día y es que yo considero que no es tan importante porque al final también va acompañado de fibra, va acompañado de agua y sí, igual te puede dar un pico, pero luego ese pico se baja, o sea, que al final no es que te doy un pico y me mantengo mucho rato arriba y luego voy bajando, es decir, para poner un ejemplo que lo entienda la gente, yo ahora me como un trozo de sandía, igual a la media hora tengo un pico, pero luego igual a la otra media hora, es decir, pasada una hora, yo ya estoy normal, no es lo mismo que cuando me como un pan integral que igual tengo un picazo y se mantiene a lo largo del tiempo, ¿por qué? porque la carga es mucho mayor, no sé si me explico bien lo que quiero decir, es decir, que a lo mejor a las dos horas o a las tres horas sigo estando en 160 o en 150 y otro punto importante es que normalmente se habla del índice glucémico de los alimentos como de ese alimento en concreto, es decir, esos los experimentos se han hecho con el pan, pues yo me tomo un trozo de pan y solo pan o con el alimento que sea, me tomo ese alimento y ya está, ya ves como que también es importante con que lo acompañes, están mezclando con otras cosas que hacen que sea más lenta y que el pico al final sea más pequeño, entonces es algo que no llega del todo a tener sentido, era simplemente porque quería aclarar eso porque sigue habiendo mucha gente que le da demasiada importancia a este tema del índice glucémico. Me gustaría, antes de terminar, que me cuentes cuáles son las dos, tres principales barreras que no hayamos hablado hasta ahora, barreras, obstáculos, creencias, me da igual cómo quieras llamarlas, que tú ves que las personas que tienen diabetes pueden tener a la hora de cambiar, se podría decir, ya sea a nivel de tengo creencias de pienso que lo que hemos hecho hasta ahora, pienso que no puedo hacer ejercicio por lo que sea o de sé que tengo que hacerlo pero no lo hago por este motivo, ¿cuál dirías que son como los dos, tres principales obstáculos que te encuentras y qué mensaje darías al respecto? El principal de todos es que el principal de todos es que lo hago todo bien pero no mejoro, o sea, esa es la mayor barrera que yo me encuentro en las personas que por ejemplo me escriben o que digamos para saber si los puedo ayudar o no me dicen en la videollamada inicial, ¿no? Es que Marina yo lo hago todo bien pero es que no mejoro nada, pues es que igual es que no lo estás haciendo de todo bien porque yo una cosa que esto también podría ser una creencia y una barrera que pueden tener estas personas es que para ellos hacerlo todo bien es me quito los hidratos dejo de comer o ceno muy poco porque asocian todo esto a que voy a bajar la glucosa o a que voy a perder peso pero es que esta no es la solución la solución no es que te quite los hidratos la solución no es que dejes de comer o la solución no es que dejes o sea, cenes poco la solución es que comas en base a lo que tú necesitas y no te quedes ni por debajo ni por encima sino en lo que tú necesitas porque si me quito los hidratos de carbono tengo ansiedad por la comida e inconscientemente y de esto tú podrás hablar mejor que yo me doy picoteos que no me doy cuenta de ellos es decir, como que no los contabilizo en mi día a día o llega el fin de semana y tengo tanta ansiedad que me atiborro de todo porque el entorno no me favorece en ese momento o llega el momento en el que bueno, pues ya no aguanto más y veo que en mi cocina hay algo y me doy el atracón ¿no? ese sería el primer punto por eso yo no restrinjo los hidratos de carbono obviamente no vas a comer lo que tú quieras ¿no? hay que adaptarlo pero creo que eso puede ayudar mucho a largo plazo a que la persona entienda que eso puede formar parte de su día a día siempre y cuando combinemos bien los alimentos y combinemos también otros factores como el ejercicio el movimiento etcétera luego también he hablado de cenar poco esto no o sea esto no es hacerlo bien porque cenar poco es que te vas a ir con hambre a la cama y luego vas a llegar a la nevera y me da es que me atiborro de chocolate y eso me lo han dicho así de veces claro te atiborras de chocolate es que el chocolate no te va a beneficiar para nada una tableta entera ¿no? al final ahí estás rompiendo todo lo que hemos estado hablando o sea lo que tienes que hacer es adaptar una cena a lo que tú necesites para que tú te vayas a la cama tranquilo o tranquila sabiendo que has disfrutado y el día siguiente pues vas a seguir tu curso ¿no? y luego el otro factor era comer poco comer poco tampoco te va a ayudar porque al final comer poco tu cuerpo no es idiota necesita energía y va a llegar el fin de semana y lo vas a entorpecer todo vas a pensar que no vales para esto y al final no vas a conseguir ningún resultado esto es lo que hablaba yo antes del círculo que se hace cada vez más grande mucho más negativo porque entras en esa dinámica de es que claro también como me ha dicho el médico esto, esto y esto pues eso ya para mí es hacerlo bien y eso no es hacerlo bien porque tú no estás bien tú estás sufriendo y tú sabes que la glucidemia no te está bajando entonces igual el camino es otro tienes que tomar otro tipo de decisiones o tienes que tomar otro tipo de ayuda y ahí ya por supuesto la responsabilidad es tuya porque si tú sigues tomando esa responsabilidad de seguir el mismo camino que llevas hasta ahora pero es que aún así sigues sin ver resultados pues apaga y vámonos o sea tú tienes resultados cuando estudias matemáticas y sacas un 10 no tienes resultados cuando has hecho las cosas regulín y sacas un 5 o sacas un 4 me explico y yo creo que estas son las principales creencias o barreras que tiene la persona de cara a pedir ayuda a otro profesional y también otra de las barreras que me encuentro es no Marina ya es que bueno he contactado a un nutricionista que me fue muy bien me fue muy bien con él así que voy a volver otra vez a contactar con él ostras si te fue muy bien con él no deberías de tener diabetes no deberías de tener sobrepeso u obesidad porque si te hubiese sido o sea te hubiese ido muy bien hubieses mantenido todo lo que has aprendido con él y hubieses perdido peso y hubieses mantenido todos esos resultados hubieses bajado tus niveles de glucosa en sangre entonces claro pues son yo creo que son las principales barreras que me encuentro de cara a que una persona bueno y la última es no yo con la medicación ya estoy controlado o controlada no amigo no estás controlado con la medicación porque ya hablábamos antes de que si tienes glucemia por encima de 100 o estás en una fase de prediabetes y tienes que empezar a arreglar la gotera porque si no se te va a inundar la casa o ya estás en fase de diabetes tipo 2 que como no vamos que como no limpies el suelo es que te vas a quedar sin casa y claro es que la medicación es tan solo un parche y el médico te dice que estás controlado con esa con esa medicación o con esas glucemias porque el médico se quiere limpiar las manos que tú te vayas a tu casa estés medio que tranquilo y él tenga la seguridad de que no va a ir a más pero es que si tú si tú sigues sin encontrar el problema que te está llevando a tener esas glucemias altas es que el daño se va a seguir generando y como se siga generando el daño las glucemias se van a ir elevando cada vez más porque tu insulina va a reventar es decir es que esta es otra porque tu reserva de insulina es limitada de hecho quiero poner un ejemplo Carlos si tú me das permiso el otro día con una clienta hacía todo perfecto llevaba ya 10 años con diabetes tipo 2 me pasó el otro día una analítica porque yo ya le exigí ostras no voy a decir su nombre hazte esta analítica que te pidan insulina que te pidan otros factores que quiero observar porque igual está fallando aquí ya algo más grave ¿qué pasa? que no estaba liberando ya insulina porque su reserva pancreática se había agotado y esto pasa cuando te dicen que estás controlado con la medicación ¿por qué? porque lo que venía diciendo hasta ahora toda esa energía se va a acumular en tu páncreas va a destrozar tus células beta del páncreas la insulina además se está elevando todo el rato porque necesita meter toda esa energía en cualquier sitio y es que eso se agota y ya no hay vuelta atrás y ahí ya es cuando te vas a convertir en una persona que tiene diabetes tipo 1 probablemente que te tengas que ingestar insulina cada vez que vayas a un cumpleaños cada vez que te vayas de viaje o cada vez que te vayas a cenar o a comer con tu familia con una neverita y con tu insulina y bueno pues yo creo que esas son las limitaciones que yo más me encuentro ya lo hago todo bien voy a seguir así no voy a pensar en cambiar me tengo que restringir los hidratos tengo que dejar de comer o sea tengo que dejar de comer o tengo que dejar de cenar ya estoy controlado con la alimentación o sea con la medicación y bueno pues yo creo que esas son las limitaciones que me encuentro y que te están fastidiando mucho y que si sigues así pues vas a poder acabar como como no te gustaría acabar y me gustaría hacer dos matices o mejor dos reflexiones sobre dos puntos que has comentado que uno es el de la típica persona que dice es que yo estuve con un nutricionista que me fue muy bien y voy y voy a volver porque me fue muy bien y es verdad que siempre decimos lo de me fue muy bien y igual no te fue tan bien si todavía necesitas ayuda pero también aquí poner un poco la responsabilidad igual no es culpa del nutricionista que no te haya ido bien sino de que mucha gente empieza un proceso y no termina el proceso porque por ejemplo yo cuando entra una persona en mi servicio yo soy consciente de lo que esa persona necesita y no es cosa de un mes o dos que perdas peso y veas que ya sabes más o menos hacerlo sola sino que necesitas un proceso de aprender más cosas que igual tú no sabes ni siquiera que tienes que aprender y si todo ese proceso lo dejas a media pues es muy normal que como no tienes las habilidades que necesitas vuelvas atrás y creo que es importante mencionarlo porque no es que sea porque ha ido a un nutricionista que es malo que a lo mejor es buena idea que vuelva sino que probablemente estás dejando los procesos a media porque has visto ya ciertos resultados y dices ya me relajo y luego por otro lado lo que has mencionado ya lo hago todo bien añadirle otra cosa porque al final ya lo hago todo bien está claro que no porque no estás teniendo resultados pero hay otro que es yo lo que necesito es esto es decir esto pasa en todos los temas de salud cuando te duele la espalda yo lo que necesito es un fisio que me dé un masaje cuando te quieres perder peso lo que necesito es una dieta cuando quieres no sé ponerte fuerte lo que necesito es un entrenamiento y no te das cuenta de que si supieras lo que necesitas ya probablemente habrías solucionado todo el problema que quien tiene que decidir lo que necesitas es un profesional que te conozca sepa bien como es tu caso y a partir de ahí te diga pues lo que necesitas es primero esto luego esto y luego esto no que tú vayas directamente a pedir la dieta o el entrenamiento ve a que solucionen tu problema no vayas a decirle tú a la persona lo que necesitas porque entonces a lo mejor te va a dar lo que necesitas pero es que no es lo que necesitas claro o sea esto me gusta decirlo como que me centro en un resultado si tú te centras en un resultado obviamente necesitas una dieta y un entrenamiento ¿para qué quieres más? si haciendo una dieta y un entrenamiento vas a conseguir el resultado pero lo que tú decías ya consigo mi resultado me relajo y vuelvo otra vez a mi punto inicial por eso o sea yo pienso que es que esto va mucho más allá o sea esto va en un cambio de estilo de vida que te permita conseguir esos resultados para siempre no centrarte en el resultado centrarte en el camino centrarte en que esto es mucho más difícil de lo que piensa la gente porque si fuera muy fácil es que las dietas y las rutinas de entrenamiento funcionarían pero es que no funcionan porque lo único que te hacen es tener ese resultado y claro como acabas hasta las narices de hacer esta rutina y esta dieta te relajas y dices bueno esto ya se mantendrá me imagino pero es que si vuelves otra vez a tus hábitos iniciales no 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 has conseguido nada no has conseguido ese cambio de identidad que tú necesitas o ese cambio de ruta y Marina quieres dejar antes de hacerte como la última pregunta que siempre hago a todos los invitados algún mensaje que tú creas que nos hemos dejado por comentar en el podcast me gustaría decir que aunque muchas veces cueste por ese ego que a veces tenemos que yo lo tengo tú lo tienes todo lo tenemos pero muchas veces hay que pedir ayuda para hacer cosas diferentes a las que venías haciendo hasta ahora para conseguir resultados diferentes porque si siempre sigues haciendo lo mismo es que no vas a conseguir resultados siempre vas a obtener el mismo incluso peor porque ya no es que estemos hablando de perder peso o de lo que sea es que estamos hablando ya de una enfermedad una enfermedad que evoluciona y que no te va a esperar o sea no te va a esperar a que llegue o sea no va a seguir su curso entonces de verdad creo que no lo dejes porque cuanto más lo dejes es que mucho más difícil va a ser revertir la situación y yo lo vivo con mis pacientes o sea yo tengo gente que lleva una evolución de diabetes tipo 2 10 años y yo lo veo en comparación con otras personas que igual se le han diagnosticado hace 2 años que unos evolucionan súper rápido y otros evolucionan más despacio por el daño que tienen ya en sus tejidos y llegar a un punto y llegar a un punto en el que igual ya sea irreversible entonces ahora es el momento de que tú pidas ayuda de verdad y que y que dejes el ego al lado y que dejes de pensar que ya lo estás haciendo todo bien porque es que no lo estás haciendo todo bien necesitas otro tipo de ayuda y para tú mejorar este 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 proceso se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir que también me bueno si se me ocurre te lo digo pero bueno creo que esa es la idea total al final está claro que en el digamos en la vida moderna por así decirlo antes como que tú te tenías que encargar de todo y creo que estamos hechos como para eso para que busquemos nosotros soluciones a todo pero ahora está claro que el nivel de conocimiento que hay en la actualidad sobre todos los problemas que no podemos encontrar hay personas que son especialistas en algo y si pides ayuda te van a poder ayudar mucho más y eso es lo que ha hecho que evolucione el ser humano en realidad o sea que el ego está bien pero que al final si pides ayuda probablemente vas a llegar mucho más lejos y te va a ahorrar tiempo total tiempo y dolores de cabeza sí y ya para hacerte la última pregunta en tu caso soy consciente de que no tienes hijos no sé hasta qué punto cuando querrás tenerlo pero si tuvieras que dejar un mensaje un concepto que te gustaría que tu hijo o tu hija entienda y aplique ¿cuál sería? si solo puede ser uno y que dices esto lo va a interiorizar para toda la vida pues mira a mí me gustaría que esto a mí por ejemplo me ha costado mucho cambiar y tú lo sabes y todavía muchas veces me cuesta es que equivocarse o sea mejor dicho cuando tú tienes un problema y te das la solución que no te frustres sino que de verdad te enorgullezcas de que has conseguido tener esa solución porque al final si tú vives toda la vida con ese problema y sigues sin encontrar esa solución va a vivir peor y creo que sobre todo esto va más allá más enfocado a si te equivocas que no pasa absolutamente nada que encuentres la manera de mejorarlo o sea si tú te has equivocado ya puedes encontrar la solución que eso es lo bonito ¿no? porque si tú sigues toda la vida en automático y es como bueno pues aquí seguimos y sigue sin encontrar esa solución es que es como que no no sé si me estoy explicando bien o sea tú sabes lo que quiero transmitirte ¿no? que de hecho me ha pasado hace poco a mí que cuando yo por ejemplo me equivoco me frustro porque digo ostras es que esto tendría que haberme dado cuenta antes y es como que emocionalmente me genera malestar pero es que al final te tienes que alegrar porque ostras has descubierto la solución ya sabes lo que tienes que hacer para que dan un paso más allá y que todo funcione como que no sientas que has perdido el tiempo que sientas que o sea has encontrado la oportunidad de mejorar tu tiempo futuro total o sea cuando eres pequeño y estás creciendo estás dando el estilo te duelen las rodillas te duelen las articulaciones y es una señal de crecimiento cuando te equivocas en algo y te duele el haberte equivocado sobre todo el abrir los ojos y darte cuenta de cuál era el error eso también es una señal de que estás creciendo y puedes frustrarte e ignorar ese dolor evitarlo porque puedes al final no hacer nada y decir para no equivocarme me quedo aquí o puedes decir voy a hacer las cosas aunque duelan porque sé que ese dolor me va a hacer aprender y voy a subir un nivel y después me va a doler otra vez y tienes que asumir que eso va a ser un ciclo constante pero si lo que haces es evitar el dolor nunca vas a solucionar los problemas que ahora mismo te están causando dolor y al final el dolor no lo vas a evitar pero tú puedes elegir si por ejemplo en el caso de la diabetes vas a soportar el dolor de tener nuevos hábitos a lo mejor te tienes que invertir en un profesional etcétera o vas a soportar el dolor de tener que ir a que te hagan diálisis por las riñones todas las semanas por haber decidido no afrontar el dolor de hacer cosas diferentes entonces creo que tenemos que ver el dolor como un mensaje de que hay que hacer algo y de que estás aprendiendo y estás creciendo y el fracaso genera dolor precisamente por eso y bueno un último mensaje es que seas constante que aunque haya este tipo de errores que no te hagan abandonar porque si abandonas no vas a llegar al resultado que te gustaría decir no vas a pasar del punto A al punto B y esto pasa mucho en la pérdida de peso o en la reversión de la diabetes cuando nos centramos tanto en un resultado y no tanto en el proceso eso hace que nos frustremos ostras he subido la glucemia vaya mierda esto no funciona abandono no es que las cosas llevan un proceso es como cuando empiezas a estudiar habrá exámenes que suspendas pero eso no significa que ya tu carrera profesional esté echada o sea echada por tierra ¿no? o sea eso te tiene que motivar a seguir ostras bueno voy a buscar donde he fallado que me permita mejorar y que me permita continuar yo por ejemplo con mis clientes me he dado mucha cuenta de que la gente que tiene mayor éxito es la que más constancia tiene a pesar de los obstáculos porque al final los obstáculos te hacen crecer lo que tú decías ¿no? y bueno pues por supuesto te hacen llegar del punto A al punto B que si acabas abandonando pues ya para terminar ¿dónde puede la gente seguirte y encontrar que hace de que se gaste la batería del ordenador? bueno pues yo me podéis seguir en arroba comete barra baja la barra baja diabetes ya tú lo escribirás allí bueno pues hablo de diabetes tipo 2 cómo pueden mejorar su diabetes obviamente esto no va a ser la solución para tu diabetes ¿vale? por eso yo tengo un servicio en el que ayudo a personas con diabetes tipo 2 a bajar sus niveles de glucosa en sangre y demoglobina glicosilada a través de la pérdida de peso y por supuesto a través del cambio de hábitos y nada pues si eres una persona que bueno ha estado escuchando el podcast y se ha sentido identificada y que todavía no sabe cómo solucionar este problema bueno pues me pueden encontrar en Instagram que es donde suelo divulgar acerca de diabetes tipo 2 en arroba comete barra baja la barra baja diabetes que bueno tú ya lo escribirás ¿no? allí bueno pues hablo de ciertas herramientas que pueden llevar a cabo pues la gente que me sigue pues para mejorar su problema obviamente no lo van a mejorar así pero bueno pueden entender cuál puede ser la solución y en el caso de que te hayas sentido identificado o identificada porque eres incapaz de bajar tus niveles de glucosa en sangre o de hemoglobina glicosilada o que te quiten parte de la medicación bueno pues tengo un servicio en el que ayudo a personas con diabetes tipo 2 a revertir su patología o a bajar sus niveles de glucosa en sangre y de hemoglobina glicosilada a través de la pérdida de peso y otras estrategias entonces si quieres ponerte en contacto conmigo simplemente lo que tienes que hacer es mandarme un mensaje privado por Instagram entonces tendremos una videollamada inicial para saber si puedo o no ayudarte porque a través de Instagram es imposible y en el caso de que te pueda ayudar bueno pues nos pondremos a trabajar juntos perfecto pues muchas gracias Marina por haber aceptado la invitación al podcast todos os recomiendo seguirla independientemente de que tengáis diabetes o no si tenéis especialmente porque al final vais a tener herramientas de verdad útiles para poder gestionarla que creo que es algo súper importante y nada que nos vemos en el siguiente episodio y que cualquier duda que tengáis aquí tenéis tanto a Marina como a mí que si me preguntáis a mí vais a tenerla igualmente respondiendo que es el invitado más cercano que hemos tenido hasta ahora en el podcast un saludo y hasta aquí llega el episodio de hoy si te ha gustado puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales dejando una valoración en iTunes o un comentario en Evox y sobre todo seguir viendo los siguientes episodios nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo en el siguiente episodio nos vemos en el próximo episodio Gracias por ver el video.